Esto como le comentaba fue lo sucedido el pasado fin de semana en el periférico Luis Echeverría donde quedó pues arrollada una persona ahí en esta vialidad después de que este conductor la atropellara. Los hechos ocurrieron muy cerca de un puente peatonal y fue como le hemos comentado aquí en otras ocasiones lo que pues cambia las condiciones de la ley porque los peatones están obligados a utilizar este tipo de infraestructura para evitar los ríos vehiculares de este nivel y de este tamaño como el periférico Luis Echeverría. Por eso es que las condiciones de la conductora, esta mujer señalada como responsable de la muerte del peatón pues lograra evadir una condena tras las rejas y quedara en libertad. Gracias.